Hola amigos y amigas, mirad, hoy os voy a hacer helado de vainilla y los ingredientes son nata montada, azúcar, huevos y esencia de vainilla y aparte tenéis que tener un bowl, tenéis que tener un molde, un batidor manual y una paleta vamos a comenzar, lo primero que tenéis que hacer es separar la clara del huevo y lo vais poniendo en el bowl bueno, ya tenemos los huevos separaditos y ahora vamos a echarle el azúcar entonces, el azúcar con este batidor manual le tenéis que estar mezclando así sin parar durante 5 minutos ya han pasado los 5 minutos y veis como ha de quedar has visto como se mezcla, que pasta queda bueno, pues ahora, esto ya lo tenemos las curamos bien y ahora cogemos la nata y la vamos a ir poniendo dentro bueno, ahora lo que tenéis que hacer es ir mezclándolo de abajo para arriba mirad, cuando lo tengáis así ya un poco mezclado cogeis y le ponéis las 10 gotas de la esencia de vainilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y ahora cogeis y lo seguís mezclando bueno, mirad, ya lo tenemos, veis, todo mezcladito ya veréis que de la nata a veces quedan estas bolitas pero no hagáis ningún caso, no lo queráis deshacer lo dejáis porque después esto en el molde se deshace ahora lo vamos a poner aquí en el molde bueno, veis, ahora cogeis así con cuidadito para que se centre bien y ahora lo cogeremos y lo vamos a poner al congelador mirad, ya lo he sacado del congelador ha de quedar que cuando pongáis el dedo no se hunda a ver, yo tiempo de congelación no os lo puedo decir vosotros lo tenéis que poner si lo hacéis por la mañana, pues calculáis que tiene que estar todo un día y si lo hacéis por la noche, pues toda una noche pero que cuando pongáis el dedo no se hunda y ahora lo vamos a desmoldar ya lo hemos desmoldado mirad como queda tiene una presentación divina es buenísimo hacerlo espero que os guste y hasta la próxima